¡BRAVI, BRAVI! Ahora, antes de preguntar de cantar conmigo, ahora una cosa más fácil. Si te está de BRAVI a cantar, ahora voy a... Quiero un ritmo con las manos. Pero para hacerlo, me gustaría ver vosotros con dos manos así, todos, con las manos... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Anche detrás! ¡Perfetto! Así me gusta muchísimo. Ahora, tenemos que estar así como 20-25 minutos. No, no, estoy... ¡Estaba scherzando! Pero la mano... ¡Me gusta! Allora, porque tenemos que tener un ritmo sobre esta canción que se llama Se lo facciamo, que es un mambo. Ahora, ahora más, más veloce, más veloce... Más, más... ¡Acora más! ¡Gracias a todos por la noche! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!